Por segundo año consecutivo, la Rural, predio ferial y de convenciones y Banco Galicia de la mano de Color Art for Life y Global Art Group presentan Horse and Dog Art Parade y Colores Blancos. 63 artistas entre República Argentina y países vecinos se dieron cita para crear arte en vivo interactuando con el público sobre figuras de tamaño natural y murales. Este año se suma el espacio Nuestras Vacas en el marco de la Expo Lechera. Y como siempre, el espacio Art Kit para los más pequeños. El broche de oro el día sábado 2 de abril a las 18 horas. Una vernizaje maravillosa llena de arte en la que desgustaremos vinos de la bodega Dante Rovino. Los esperamos. Momento imperdible. ¡Suscríbete al canal! El cugnaje maravillosa llena de arte en las 18 horas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.